Jorge Escurra, con la información, ¿qué tenemos? Bueno, acaba de ocurrir un hecho de asalto, aparentemente, compañeros, aquí en la ciudad de Asunción, en la oficina municipal. Oficina municipal es de habilitaciones, registros, cobranzas, compañía de control, Coarco, dice, el letrero, donde se realiza la inspección técnica, inclusive, de los vehículos. Y aquí están todavía trabajando la gente de criminalística y también de la comisaría 15, con relación a este caso de asalto. Oficial, Diego Ayala, con relación a este hecho, ¿qué datos tienen sobre lo que ocurrió? Sí, muy buenas tardes. Recibimos una llamada mediante el sistema 911 de la Policía Nacional, alertándonos de que hubo un hecho de robo agravado acá en el local. Inmediatamente abrió la patrullera, nos constituimos en el lugar. Ya las personas que estuvieron adentro y que fueron víctimas no pudieron identificar ni dar más detalles de los asaltantes, porque en todo momento actuaron con violencia, con agresividad, obligándolos a que no miren a su rostro y que se pongan boca abajo, inclusive. Los mismos contaban con armas de fuego en manos, ambos, y se dieron a la fuga a bordo de la motocicleta. ¿Y se llevaron oficial? Hasta el momento dinero en efectivo. Están realizando aún el arqueo de caja correspondiente. Todavía no se tiene un monto exacto ni estimado de lo que se llevaron. ¿Ingresaron a la zona de administración o en la caja? ¿Cómo fue el modus operandi de esto? Sí, ingresaron, lo que se presume es que ingresaron por uno de los puertones principales y directamente vinieron a la caja. A la puerta de la caja se encontraba, no se encontraba llaveado, entonces directamente ingresaron junto al cajero y reduciéndolo al mismo. ¿El dinero en efectivo no se sabe todavía entonces con precisión, por lo menos un aproximado? No, no, no se está realizando en este momento el arqueo correspondiente. Ya seguramente en minutos vamos a tener el monto de lo que fue llevado. ¿En qué se movilizaban estos sujetos? Sí, mediante, se escotejó un poco las imágenes del circuito cerrado y a bordo de una motocicleta. No se puede visualizar exactamente qué color, pero según manifestaciones de las víctimas sería una motocicleta tipo corador de color rojo. ¿Es una oficina de la municipalidad o estercializado? Es una oficina de la inspección técnica vehicular, funciona acá la oficina de la inspección técnica vehicular. ¿Y habían varias personas en el momento del hecho? ¿Hay testigos aparte del cajero? Sí, en los demás funcionarios. También hay otro cajero que se encontraba al lado. El señor no fue víctima de los mismos porque se salvó de milagros también, digamos. Pero solamente los funcionarios y las personas que se encontraban ahí en la fila para pagar sus respectivos aranceles. ¿En torno a estos sujetos estaban a cara descubierta? ¿Por lo menos eso se sabe? Sí, manifiestan las víctimas que estaban a cara descubierta, ambos con barba regularmente larga, en camperas, camperas tipo invierno con capucha y con quepija a la vez. ¿El interior de esta oficina, en el lugar donde se dieron los hechos, tienen cámaras de circuito cerrado que podrían ayudar a identificar a estos sujetos? No, no cuentan con ninguna cámara de circuito cerrado dentro del interior de esta oficina. Solamente cuentan cámaras por los alrededores. Pero la mayoría, en su mayoría, solamente miran la parte de adentro, más o menos como para vigilar el procedimiento correcto de la inspección. Perfecto, muchas gracias, oficial ayudante Diego Ayala. Entonces, comisaría 15 de la Ciudad de Asunción, en torno a este procedimiento que se sigue realizando aquí en esta oficina de inspección técnica vehicular de la Municipalidad de Asunción, compañeros de la audiencia. En este tramo hay muchísimo movimiento, teniendo en cuenta que justamente mañana se vencen las habilitaciones, hay mucho movimiento. Entonces, aprovecharon ese momento para hacer de la suya. Ya estamos atentos, Jorge, a las novedades. Perfecto, hasta luego, compañeros.